Con su permiso, ¿qué tal era? Arturo Piquito, procurador de su majestad, profesor auxiliar de la Universidad de Bosch, presidente honorífico del muy excelentísimo Ayuntamiento de Melvin. Dios mío, ¿cancó brillar todo eso? ¿Qué sientes usted, caballero? ¡Ja, ja, ja! ¿Será más cómodo ser la camisa? Además, Luis, no se inventará el motivo de mi visita. Pues mire usted, puesto a imaginar, a lo mejor viene usted a empeñar una joya o algo, y conste que lo digo con todo respeto, ¿eh? Desde que una cierta reina empeñó sus joyas, ya hay muchos personajes que le siguen el ejemplo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Afortunadamente es sobre el mensaje. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién pudiera decir lo mismo? ¿Eh? Vengo, en fin, a... a pedirle a usted un favor. ¡Mmm! ¡A los pobres, entiendo! Siempre que vienen estas fiestas, se hacen señoras con magníficas mujeres o caballeros de su porte, pero todos con perdón se han dicho a saquear. ¡Pues me niego en absoluto! Los enfermos a los hospitales, los vagabundos a las cárceles, y los ansiados a los asilos, y los soldados obreciantes como yo, a soltar mi esto. ¡No, no, no, no! ¡Perdone, Mr. Scrooge, se hay poco usted! ¡No vengo a eso! ¡Ah! ¡En ese caso, siéntese de nuevo! ¡Ja, ja, ja! Desde... desde los cristales de sus camarades, he visto que estaba aquí una señora y... esperaba que estuviera usted solo. ¡Cuestión delicada! ¡Mucha! ¡Explicación! Hace poco tiempo que estoy en mi planeta. Nací en esta pequeña edad de 20. Pero desde muy niño, mi padre me llevó al Canadá. Y a fuerza de brudo trabajo, conquistó una gran fortuna. Soy único. Y al regresar a este país, todas las puertas se han abriendo. Distinciones, honores, tantos hombres como aquí en mi, me han recibido con inmenso cariño. No, no hay algo, Mr. Scrooge, donde he progresado. En el amor. ¡Ah! ¡Ah! Aquel y lo que más le llegan un día, hace dos años, le hallé el corazón de una mujer cansada. Bueno, y eso a Miguel. ¡Cuénteselo usted al marido! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que estoy haciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se trata de una mujer hermosa, honrada y cristiana. Se casó cuando era una niña con un hombre, ya bien. ¡Ja, ja, ja! Y apenas la unión duró un año. Hace más de veinte y dos años, pero los lados sagrados existen. que su corazón pulpe, esa suave, y pierde toda palabra de amor. Ella sabe que yo la quiero. Me hace siempre callar con una dulce sorprendencia. Los naces de Dios hasta el tiempo. Sólo se descartan en el cielo. Lo siento mucho, caballero. Como usted puede ver, no estoy dispuesto a facilitarle una solución. Porque me encuentro muy rica en este mundo, sí. Pero por mí usted puede quererla hasta un antes. Y si ella le corresponde, con su pan se la coma. En el diapas no le importa la hoja del alma. Pero de eso, a que yo emprenda el viajecito ese que yo se lleve a ustedes. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! 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 Vengo en fin, ¿ah? Por otra cuestión. ¿Qué? Usted sabe los apuros que ella y su sobrino han pasado. Pero que la casa y con de cada punto se verían en la calle. En fin, le ofrecí dinero mil veces. Con dignidad de mujer casada lo rechazo siempre. Bien. A pesar de cuando he pagado la emboteca si vengo a rogarte a suplicarte que diga que ha sido usted no está no supeis de comprenderse. Sí, sí. Bien, bien. Pero pregunto ahora ¿cómo puede pensar que soy yo? ¿Eh? ¿Acaso no me conoce? ¿Eh? ¿Acaso no sabe qué? En fin, en fin, en fin. Allá usted. ¿Eh? A mí no costará nada lo que ustedes quieren. Gracias. Gracias, Mr. Cruz. Ha hecho usted una gran obra. Una obra de caridad. Por ustedes esos niños tendrán un techo y un hogar. ¡E usted! ¡E usted! ¡E usted! ¡E usted! ¡E usted! ¡Así sí! ¡Así que gustan las obras de caridad! Con razón mi padre decía que fiesta si no se pese a Parley eran dos hombres grandes. ¿Su padre lo sorguía? Claro que sí. Él se nació aquí. Luis y el Capitón era músico. Y una noche de Navidad el Peñol subió a su violín para comprarle un fúdic al hielo. ¿A quién puede ser el Peñol? ¿Fue a usted o a Mr. Mario? ¿A los dos? El primer negocio lo hicimos juntos. Si usted supiera allá en el Canadá duraba todos los días apretando los puntos y decía que Peorín era su amigo y que Peorín también estaría desde un instante llorando por su agua. ¿Es este? ¿Qué dice usted? Sí. Me dijo un tomate que me lo ha regalado y esta misma tarde ha venido el notario entregarme. ¡Se lo compro! Ah, sí. ¡No, no, no! No, no, no. He firmado el notario que lo puedo meter. ¡Siete vasos! ¡No! ¡Doscientas! ¡No! ¡Militas! ¿Hasta lo he dicho? No sumos bien más nos gusta el más y me vuelve el ompo. Cinco mil. Me voy a invitando lo siguiente negocio. Diez mil para mí. ¡Tu! ¡Ni qué trampa me has hecho, palditos! He supuesto tu. Pertur administrador con maverde de un pasado y todos los días lombreiente C. Deus no hay mil. Buenas tardes, Isnais. ¡Il! ¿Qué voy a hacer? La ley es la ley. Nunca le he faltado la ley. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!